hola zurdo deja se te odia zurdo bueno yo voy verdugo humano verdugo humano invocador fruta vamos a ver qué sucede a ver si doble o puede hacer algo ahí está sonando el audio bueno qué pasa doble o si traigo el cardíame dice doble o carriame lo voy a carriar esto cracks a ver no me suda nada el fodruida no me ayuda nada nada ayuda nada y vamos a vamos a poner vamos a sacar este chancho de última vamos a mirar tengo tres ruedas no quiero ir ruida porque ya va a ir invocador el compañero vamos a activar che cumpas no le jode que hable mucho porque voy a hablar estoy grabando voy a hablar mucho encantado bueno le gané por lo menos le gané a los a los creeps así que estamos bien arrancamos bien bueno después me voy a mudar a verdugo porque no me tocó uno todavía tranqui jamón no drama tranqui piola no quiero ir asesinos porque la vamos a recomer pero me va a costar armar el estoy lento estoy en el tubo si puede verduos con invocadores o con cazadores vamos a hacer todo lo posible compañero no te prometo nada para loquito bueno tenemos muchos verdugos de este lado no me está gustando nada no importa amigo es perder para después ganar lo tengo a mi hijo acá hablándome por el micrófono bueno la pregunta es quién tiene un sapo ya eh ya necesitamos tener un sapo eh no se duerman en eso we need a sap que pasa loco si te vas a caer no sacate eso ahí te vas a caer anda a apagar la tele si no va a ver más toma un chip vamos a darle el juego de pesca bueno apagar la tele pero anda a apagar la tele anda a apagar la tele bueno estoy contra jugando contra messi salió el stun de la super sónica level 1 estamos que yo los tengo presionados ahí está 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 vos arrimale nomás arrimale arrimale joder no tenía chance no tenía chance no tenía chance ese bueno viejo no quiero sobre ahí está papalo Bueno, voy a level 5 Y ya estoy mejor Ahí ya estoy armando La sinergia muchachos Ya la estoy armando Vamos a andar bien Voy 4 verdugos 3 hechiceros 4 humanos 2 vacío Hay que todo hechicero Sapo y hechicero muchachos No hay que darle tantas vueltas Sapo y hechicero Sapo y hechicero Chao, no se juega más a nada Sapo y hechicero Yo me voy a ir a economía Estoy muy armadito Porque tenemos aguante Será hoy que le gano por primera vez A estos filipinos Indonesios Canadiense Podrá ser la primera vez Son rústicos los vagos Son rústicos Saben jugar Me tienen que cargar Muchachos Me subo al carrito No, no, no Que no se relajen Estos desgraciados Que frunzan el Que lo frunzan A ver A ver Gastón La invocadora de fuego Me falta viejo Mándenme un invocador de fuego Para este lado Ya tiene zapito Ya lo vamos a A reventar A ver Vamos a iluminar un poco Ahí está Ahí se va todo el grumo Bien Me acabo de dormir una siesta Hermano Pa, pa Me olvidé de la cuarentena De la pandemia De todo Me olvidé Me desnuqué Bien, bien Ya le sacamos 100 puntitos Vale, tranquilo No te vuelvas loco Tranquilo ¿Cómo hacen para tener Tantas gemas Estos desgraciados Nos duplican en gemas Los desgraciados Pero escuchá Tienen todo level 2 Y tienen 50 gemas ¿Cómo hacen? ¿Con qué gemas compran ellos? ¿Sale más barato allá? El dólar ¿Cuánto está el dólar allá? Creo que sí Pero mira Tiene todo level 2 Tiene 50 gemas Tengo una puga acá Ahí está Dale Que estoy rompiendo Reventando vano Porque tenemos Tiene 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 Tenemos ahí Tiene Tiene Tranqui Tranqui Estamos bien Ese vanguard La va a comer Tomá 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 Le saquemos ventaja Así ahorramos A mí no me está tocando nada Así que Duglio Codeándose Con los mejores De latinoamérica No me toca Una loto Escarcha Ya tengo que rolear No han ganado Ni una Ah no Solamente uno Ha sacado Ocho Ocho de daño Y se van a armar Y se van a armar fuerte Estos desgraciados Meten una crack en level 3 En una ronda Sacan crack en level 3 Chao A ver A ver que dice El zurdito El lance Lo da 3 Y estoy tratando Bueno Tengo ganas De hacerlo Solo le voy a dejar Los lances Hacelo tal doble No 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 Hacelo vos Que a mí El lance No me toca nunca Bueno Ya está el parche Ya lo metieron Ah yo porque Como no me cargó nada Cuando abrí Dije bueno Ya debe estar Todo jamón Pero no Bueno Vamos a ver Contra el Raden El hijo de una tía Necesito el otro descarga Eh La invocadora Estamos bien Muchachos Estamos bien Tomá Ah Ah Creo que Sur 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 Si Si Cuatro Humano Bueno Tenemos economía Mirá Un atún Bueno papá Un atún Bien bebé Dale Seguir pescando Cuatro Humano Tres 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 Yo lo dije Yo lo dije Yo lo dije En el último video Yo lo dije En el último video Me toca Muy bien Aparte Le quedan 35 gemas Todavía En los roleos Que metió Le salió Todo le salió Se la vamos a dar Que no le hagan El feo al tapo Sino que le hagan El feo a los indoneses A los indoneses A la banderita Vamos a pescar Estoy pescando Lo ganamos Lo ganamos Muy bien Chancho Un atún Estamos pescando Mirá Sala Sala Yo empecé a meter presión Salí de segundo Arrimale Arrimale Que uno meta Un brujé Muy lindo bebé Yo lo estoy metiendo presión Se la vamos a dar A todos Los indonesios Filipinos Escandinavos Se la vamos a dar A todos ¿Qué haces Con 90 gemas? 80 gemas Como 500 guanas Mirá esto Che Mirá como Nos están forreando Los vagos La cantidad de gemas Que tienen Y no las usan No Nos están forreando Los vagos Ya Y a mí no me toca Un roleo Manea de no tocar Ni nada Un verdugo Necesito ¡Gurru! ¡Bueno, gurru! No me tocó Un verdugo En 14 rondas Y el Lucifer Bueno Otra acción No ir verdugo Que voy full hechicero O puedo ir full hechicero Ah, es con duende La voy a manquear No sé ir esa formación No, ya me cargó Me cargó Me cargó No Llegó la artillería No 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 Bueno Ahí el zurdito me dice Tranquilo Ahí está Mantengo la economía Sí, sí, sí Subieron de leve lo hago Tenemos 200 de vidas de ventaja Hola 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 Faltan dos zapos ¿Para qué? ¿Para level 3? No me sale la No me sale No me ha salido la iluminadora Para barrer ¿La seleccionaste ya? Dos zapos Sí, ya la seleccioné No me ha salido Tengo que salga rápido Porque Si no es un sapo Nos va a hacer daño El sapito No me sale No me sale Chela El fucking Uy, salió ¿Cómo sabías Que te necesitaba? No Perdón Perdón Si no es algo de lag Es que voy lento Lo siento Cuidado mi back Déjame dar un end Meto los seis humanos Buena viejo Bueno Acá hay otro Que tiene la juana de arco level 3 Me desfeco en la juana de arco level 3 De los indonesios Esto asqueroso Te aseguro que esta la pierdes No, si La perdemos La perdemos Yo gané acá Yo gané acá Yo también Perdí por mucho, eh Perdí por mucho, viejo Todos por mi pantalla Vengan Bueno Bueno Tengo para meter Los seis humanos A ver Si Pero Si A nivel uno No creo que hagan nada Un minutito de escarcha Loteame la garcha No No me están saliendo Los verdugos Y necesito daño Viejo Dale Che Rush Dale Che Rush Me quedo Me quedo Así mientras Porque estamos bien de vida Bro Me van a No es por decir algo Pero voy a perder Por muchísimo No pasa nada Yo te digo Nuevito Ahí te voy a ayudar, viejo Ahí te voy a ayudar, viejo Tomá Vamos, vamos, vamos De formol De mi tablero Pau ¿Tiene todo el level 3, Jeto? No la va a ganar Tiene todo el level 3, viejo Bien, caballero de guerra Repito Mire El caballito Mire ese caballito A un sap A un sap Ahí lo tengo a Lucifer Primer Lucifer En ronda 18, muchachos Primer Lucifer En ronda 18 ¿Ustedes me entienden? Primer Lucifer En ronda 18 Sale dos De gemas Sale Dos gemas Y me salen En ronda 18 No No Todo el mundo perdemos Todos perdemos Bailarina al 2 Tiene el guaso La bailarina al 2 ya Y el duende asesino El level 2 también Son unos bestias los vagos Bueno, yo completéle la sinergia De los 6 humanos Y 6 hechiceros ya Tengo un rango ahí Bueno, papá Bueno Vamos Si se puede Estoy a un Lancelot a level 3 A un Lancelot Así que Bien Este no me gana Este no me gana Me lo barrí Me lo barrí Me lo barrí Esta es la bailarina Esta es la bailarina Esta es la bailarina Ahí está Ayúdame amigo Ayúdame amigo Yo voy a hacer economía de nuevo muchachos Voy a hacer economía de vuelta Porque Ando flaco Voy a hacer una jugada muy Muy interesante Vamos, vamos Vamos que allí se puede La bailarina bloqueenla con la Che, voy a meter un Sansan, eh A un tanto que lo tengo que seleccionar Ya lo voy a seleccionar a Sansan Ya tienen Sansan Bueno Imbumago Sansan Bien Bueno El Tazana al 2 Yo me frené con el valor Viejo Me frené con el valor Bueno Ah, y me la reventaron A la Loto de Escarcha Pero como si no hubiera existido nunca Escucha Tiene la demonia Asesina level 3 También el El crack este, eh Yo este le gané Papá Papá Llegó la bailarina A limpiar el tablero Qué bestia que son, boludo Rolearon 100g Rolearon 100g Rolearon 100g Rolearon 100g Rolearon 100g Rolearon 100g Llego Voy a bajar bastante Mire papá El Shakaraka nivel 2 Pero Quito la sinergia Qué hago? Arrimale Shakaraka pa Arribale un Shaka Pero quito la sinergia ¿Cuál? Economía, listo Vamos, economía, viejo, dale No, no, no Radel me reventó, viejo Radel me reventó Tiene todo el level 3, muy zarpado Surto, controla esa bailarina Surto, con los zapos Hora de hacer algo Hora de que me toquen Cuatro caballos Bueno, la limina Ahora ya al 2 también Tengo todo al 2 Buena Ahí tengo la iluminadora La voy a sacar por la loto de escarcha Hasta cuando la tenga el level 2 Ay, una fucking ma me falta Una, dos Ay, choco con los asesinos Y la bailarina No, no, no No, la cantidad de sapos Allá va Allá va Allá va la bailarina Allá va Allá va Qué guaso Mirá la cantidad de sapos Que tienes, hijo de perra Che, qué hicieron en el parche Al final Lo sacaron a pasear en el parche Tengo todo level 2, viejo Bueno ¿Me escuchó? Por fin tengo una level 3 Bueno Ahí está, le gano a Raden Le gano a Raden, vamos lotito Vamos lotito, tiró una buena skill lotito Toma Ahora lo mato, aguantame Aguantame que ahí lo mato Ahí está, toma Toma Que le pasa a esa bailarina Que rústica que es esa bailarina Monchi que está haciendo Yo se moría My fucking god, viejo Necesito control de mapa Voy a poner un San Sanche Ya vamos, yo con ese Chacaraca El Chacaraca con ganas de meterse al tablero El Chacaraca revientas a tres personas Dale Kate Dale que tenemos que ganar muchachos, vamos Necesitamos subir a level 3 Todas las unidades nomás y ganamos No debe ser tan difícil Me faltan cuatro iluminadores Me faltan tres caballos No me sale nada Pero bueno Bueno Che avisen cuando gastamos economía Vamos, vamos Avisenme cuando gasto economía Cuando estemos a punto de alcanzarlo Todo A ver que dijo el zurdazo Hasta 30 gemas roleadas Sí, pero tengo que armar de cero Ahí está, iluminadora Bien, iluminadora a level 2, papá Iluminadora a level 2 Me pegó con la bailarina Eh, tú puedes No, ya me violaron Duende, metió dos duendes asesinos Metió De paso Van el zurdo por lo menos Buenas, ganales Bra bra, bra Uh, qué manera de sapo ahí ¿Por qué hay tantos sapos en ese tablero? Bien Dale viejo que se puede Uh, uh, uh Buenas Qué saco viejo Tengo que subir de level Yo voy a ahorrar Tengo que hacerlo Protégela Que te va a llegar la bailarina Ahí está, papá Bueno, papá Metió esa craca No lo tenemos la merluza, ¿no? Metió esa craca Esto lo tenemos, papá Bueno Che, ahí subí a level 9, viejo Voy a meter el cesto humano, eh Voy a meter el cesto humano, eh Voy a meter el cesto humano, eh Porque si meto sansar No voy a llegar nunca a nada Ay, me ganó Me ganó, hermano Me quitó hermana Qué rústicos que son, boludo Estos sapos de mierda, boludo Si no hubiera revivido el yogana Va Ahí está él Que odió Ahí vamos, ahí vamos Ahí tengo el sansar, papá Hola, aquí Bien, bien Che, voy a tener que romper, eh Humano Voy a probar, eh No me puten, eh Puse a sansar Porque si no, no tenía chance Voy a ver A level 1 lo tengo Voy a ver Voy a probar Ay, no Contra los asesinos Aguanto hasta que ustedes lleguen Tengo la loto de escarcha Level 3 Y no mata a los sapitos La loto de escarcha, boludo No, llegó la bailarina acá Echala, echala Che, no Vamos a tener que dejar el turno más Voy a cambiar un poco el win, eh Ese tipo de los asesinos Me está, me está hurtando No, no, no Tiene que Papi, papi Es chiquitito, papá Es chiquitito, papá Es chiquitito, papá Bien, papi Mira, papi A ver, chorizo Es chiquitito Es re grande, bebé Ay, asesino Qué mierda Buena, viejo Qué espadazo me comí Qué lindo espadazo me comí Le gano, viejo ¡Gané, viejo! Le ganaste un coi Lo tenemos que reventar en esta Mirá que cantidad de sapos que hay ahí Ahí vamos, zurdo Ahí vamos Che, tengo un yacaraca acá Para Para dar cotorra Tú metes el sexto humano Que te va a venir bien Hola Hola Pasame la unidad Bueno, meto el próximo humano, eh A pedido Los asesinos me van a destrozar más fácil Bueno Ahí estoy Voy a tener un high role, obvio Me van a destrozar más fácil Conociendo esto Me va a tocar ahorita Vámonos más ¡Ja! Qué nivel el vago Qué nivel Vamos a contar Ahora A que me salga el sexto humano Ahora que lo pediste No me va a salir nunca más Sabelo que no me va a salir nunca más Ahora que me salgan tres iluminadoras Y nadie puede contrarme Bueno, papá Crack Increíble como van bien organizados los vagos Caretas Solo unos caretas Bueno, me limpie al de los magos ya, papá Y le saqué 27 Le ganamos, viejo Le ganamos, viejo, eh No, mirá Ese sapo está lleno de vida Está lleno de vida ese sapo Mantén ese sapo Ahí está Buena, buena Aguanta Aguanta, pues Ahí llega todo En la próxima ronda Ganábamos, viejo No, me voy a quedar otra vez con las ganas de mejorar el iluminador de estas estrellas Ahí está, ahí está, ahí está Dale iluminadora Dale iluminadora Tira iluminadora Pega, carga No carga maná la iluminadora Me limpiaron Me la silenció la ejecutora de la iluminadora Llegó la ayuda Llegó la ayuda y me jodió Es que al asesino le tiene que tocar contra zurdo Si le tocan todos ganamos Creo que me toca a mí Así que te toca a ti Así que pon tanques atrás O a Sansana Ya lo coloqué Ya lo coloqué Coloqué tres tanques Tengo cuatro tanques abajo A mí me va a tocar contra uno que tiene esa puerta Y la prisionera que me la está moviendo la ponemos en la frente A ver, contra el bastardo Contra el bastardo Me tocó con las bestias Con las bestias me tocó a mí Imagina lo que tienes que ganar Gabo No, imposible ganarle a tantos sapos Viejo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí, bro? Creo que gané Creo que gané ¿Estás? Seis me pegó No, no, no Qué partida Qué partida Qué partida, hijo No puede ser Esta máquina me está poniendo nervioso Voy a buscar el Sansan level 2 Dame un Sansan level 2 Dame uno Uno va Dame un Sansan No, no No, no me dio un Sansan Bueno, amigos Derrapé en el late game Derrapé, derrapé Le gané Le gané Le gané 14 Y le sacamos No No Qué partida, señores Por seis perdimos Por nueve perdimos Dios mío Bueno, gracias al gran Gabo, al zurdo A forcir maestros de Latinoamérica jugando Contra estas bestias Qué grosso Qué partida Muchachos Like, compartir Me gustear Opinar Qué partida de maestro, loco Partida de maestro Dios mío Excelente, excelente Bueno Me encantó Chau, chau Eres, bueno, no Loco Yo, chau Vídez Bunche